¿Qué es Gifted Citizen? Los 10 mejores proyectos que más posibilidad de impacto tengan, coordinamos al jurado para evaluarlos, para analizarlos y seleccionamos a los 3 ganadores. El día de mañana, en el programa de mañana, se van a entregar los premios a los 3 ganadores y lo interesante de esto es que los 3 ganadores los llevamos en diciembre a una iniciativa que se llama Pitch at the Palace en Londres, junto con el Duque de York. Estos 3 ganadores, junto a toda una comunidad global de emprendedores, van a hacer su presentación, su pitch, a la comunidad de inversionistas de Europa, para poder tratar de conseguir y de generar los fondos para hacer realidad sus proyectos. Y en todo esto, pues Éxitos lo que hace es trabajar con estos chicos, aterrizar sus planes, analizar la viabilidad, hacer su plan de negocio, hacer sus proyecciones. Todo ese acompañamiento y ese coaching lo hacemos en Éxitos. Lo que buscamos es que tengan un gran impacto, que sea un impacto no nada más local ni nacional, sino de trascendencia multinacional. Buscamos que sean proyectos que generen valor a diferentes comunidades, buscamos proyectos que sean sostenibles, que no nada más sean buenas ideas, sino que puedan esas ideas convertirse en una realidad. Y buscamos, sobre todo, que los emprendedores sociales, sean gente que tengan las ganas y la voluntad de llevar su proyecto hacia el siguiente nivel. Mañana vamos a presentar justo el que ganó el año pasado, que está trabajando con células de cáncer. Ya es una realidad el proyecto, ya tiene fondos, ya es un proyecto que ya despegó y ahora sí que ya está en una etapa exponencial. Esta tecnología que desarrollaron estos chicos es para analizar las células de cáncer y poder detectar el cáncer en etapas muy tempranas. Esa investigación que no se ha hecho en otros países, que ellos le apostaron a esa tecnología. No, en este caso, si no me equivoco, me parece que son de Colombia, son de un país de Latinoamérica, no recuerdo, pero es muy interesante el caso. Nosotros analizamos los proyectos y a los que se seleccionan les damos ese acompañamiento para poder hacer realidad esos proyectos. O sea, que no se queden en una buena idea nada más. O sea, hacemos el plan de negocios, hacemos las proyecciones, buscamos fondos, fondeamos algunos de ellos. Tratamos de aterrizar todas esas iniciativas a que se hagan una realidad y que no sean nada más, ahora sí que buenas ideas que se quedan ahí en el aire. Éxitus lo que hace es trabajar con empresas pequeñas y medianas para entender sus necesidades de financiamiento y financiarles los proyectos de corto, mediano y largo plazo. Trabajamos con emprendedores, trabajamos con empresas pequeñas, con empresas medianas. Digamos que somos la solución para sus proyectos en cuestión de financiamiento, de liquidez, de capital de trabajo, de estrategia, de recursos, etc. Sobre todo empresas pequeñas y medianas, es muy difícil asegurar que el proyecto está bien hecho, asegurar que estas empresas tienen viabilidad, asegurar que van a hacer bien las cosas. Entonces, nosotros trabajamos de una manera muy diferente a lo que tradicionalmente se hace. Trabajamos muy de cerca con los dueños de la empresa, con los que tienen, en este caso, la idea, para ir en conjunto. Ahora sí que ir trabajando en conjunto y lograr aterrizar sus ideas, aterrizar sus proyectos y hacerlos viables. Entonces, nosotros lo que hacemos primero que nada es entender cuál es la mejor forma de financiar esa empresa, ya sea con capital, ya sea con créditos. Y una vez entendiendo de esa forma, buscamos cuál es la fórmula que genere mayor valor para los socios o dueños. Y una vez que estamos de acuerdo, pues nosotros ejecutamos todo el plan para poder hacerles llegar esos recursos. Pues te puedo decir que estamos no nada más en México, estamos en toda Latinoamérica, trabajando con todo tipo de empresas.